¡Bajate, Betel! Las opiniones de expresar este programa son exclusivas responsabilidades de todos los ministros que se fueron que no tienen nada que ver con el pobre argentino de Portales. ¡Bajate, Betel! Con alegría y felicidad. Estoy atravesando un momento muy especial y no digo nada, lo dejo ahí. No, Ariel. Nuevo horario, no sé, la noche, no sabemos hasta cuándo. Seguramente nos van a sacar después por un capítulo de Friends de 1974, pero acá estamos. ¿Qué nos parió? Entramos en la información con Donald Trump. Dijo que los países que tienen un permiso temporal de trabajo son países de... Automáticamente cuando escuchó esto, Gloria Álvarez pidió los derechos de autor por las frases. Yo ya lucé antes, dijo Gloria Álvarez. ¡Se me hace tu país de mierda! ¡Hoy! ¡Mirá quién vino! ¡La ex-ministra! ¡Que se pelea cada rato con Rodrigo Pueblo! ¡También está campeón en Alemania! Fabiola, vos estás acostumbrada en todos los programas que te ponen en una cocina. Nosotros creemos en el empoderamiento femenino y te sacamos la cacerola de las ganas. Me siento un poco extraña. Estás extraña porque no estás cocinando nada. Sí, no estoy acostumbrada a no estar tocando... ¿Qué cosas? Ariel. Fruta, harina, chocolate. Lucrecia, realmente gracias por venir también. ¿Estás viendo? Sí, sí. Las noto las dos con cara de... ¿A dónde me han traído? Un lugar maravilloso. ¿Qué lo parió? Es un espacio abierto a las cosas que habitualmente no suceden en la televisión. Lo que a veces hemos tenido son programas patéticos. No va a ser el caso. Pero va a ser un programa maravilloso. Tú eres la primer ministra de salud de un gobierno que criticaste. ¿Todavía tenés que pagar... Qué gordito. ...un error de haber aceptado? No, para nada. No, no te arrepentís. No, para nada. Como que te piden un balance constante. ¿Cómo venís a criticar algo que criticabas y después cuando tuviste la oportunidad no vimos los cambios? Hermosa pregunta para arrancar, ¿no? Directo con una suavidad absoluta. A ver, cuando yo fui crítica del gobierno actual fue desde mi rol de ciudadana. Cuando me invitan a mí, al equipo con el que he trabajado siempre, a asumir la cartera del Ministerio de Salud. Fue en un rol de técnica y de un equipo que tenía muy claro un proyecto de política pública en salud. La razón por la cual no salimos es precisamente porque... Agosto de 2017, no un grato Iván Velázquez y fuiste una de las primeras. Después parecía que iba a venir un efecto dominó de ministros, pero no se fueron. Amagaron varios, pero fuiste la única. No te arrepentís de haber aceptado el cargo. Para nada. Al contrario. ¿Cumpliste lo que querías o te pones una calificación de decir, bueno, reprobé el examen? No realmente, yo creo que sí logramos demostrar que se puede impulsar política pública de transformación, fortaleciendo las instituciones públicas, pero que sí se necesita ser parte de un gabinete muchísimo más coherente y homogéneo, parte de un plan de gobierno. ¿Cuándo es el gabinete, ¿símino es coherente? Es que en realidad es un gabinete muy putifruti, por decirlo de alguna manera, o lo era en el momento en que estábamos ahí, porque sí habían personas con ideas muy diferentes de qué hacer en un gobierno. Si investigamos todo, ¿eh? Sí, hasta el taseo del pantalón, todo completo. Yo tengo el dato que está ligado al mundo de la política. ¿Qué ha probado tu comida? No miré con esa cara. ¿Qué ha probado tu comida? Charles W. Bush. Charles W. Bush. ¿Qué comida probó el ex presidente de los ISA? Pues fue cuando vino a Guatemala. Pues ellos traen su chef privado, pero en realidad el chef del presidente de los Estados Unidos no cocina nada. Él lo que hace es que supervisa al chef de donde él esté. ¿Qué le preparaste a Bush? Le hice durante una semana el desayuno, era la única que le podía hacer toda la bienvenida. ¿Venían a probar los guardaespaldas? Me quería meter a un perro adentro de mi cocina y les dije, no, no puede entrar porque después para inspeccionar y todo. No eran los guardaespaldas, es el chef. ¿Una fotito con Bush probando los frijoles con crema no? No. Yo en ningún momento tuve contacto con él. ¿Comida favorita? Los frijoles. ¿Frijol negro? Sí. ¿Parado, volteado? Colado. Este cambio va a ser de cocina y después meterme de nuevo en política que a mí me apasiona. Lo que es favorito para vos es meterte en las redes sociales. Tenemos dos Lucrecias en una misma cuenta de Twitter. Primero vamos a la Lucrecia que confiesa cosas de su vida. Ya saben cómo tuiteo. ¿Para qué me dan follow? ¿Para qué me siguen? Mirá, la gente aplaude. Es una confesión. De Ricky Martin ha sido mi club desde que estaba en menudo. Obviamente en ese momento no había salido el closet. Ahora sale en Fox haciendo la serie de Versace. ¿Hubo un momento de dolor cuando Ricky Martin dijo me gustan los pibes? Para nada. No, sigue siendo tu crush. Todavía. Justo tenemos casaco con un francés y mirá el vino que puso Lucrecia que le gusta. Vino fuerza. Cuando una etiqueta de vino te aclara en su etiqueta que es vino, obviamente eso que vas a tomar puede ser cualquier cosa menos un buen vino. ¿Dónde conseguiste ese vino? Fue en un viaje a República Dominicana. Horrible. ¿Era horrible o lo compraste o no? No, no, no. Solo le tomé la foto. Ojitos pispiretos. Dejame a esa mientras lo leo porque quiero ver su reacción. Ojitos pispiretos te dicen en las redes sociales. ¿Para quién fue esto? No me acuerdo. No, no, no me acuerdo. ¿Quién es el ojitos pispiretos? No me acuerdo. ¿Nos está mintiendo? Creo que era algún chiste que le estaban haciendo a alguien. Probablemente de las munditortas. Con eso te vas bien. Munditorta es una tortería socialista también. Así le dicen, pero... Revolucionario. Pero hasta el presidente, el cacifo ahí, le gustaron mucho. O sea que la comida no tiene ideología, diríamos. ¿Te da bronca cuando te dicen? ¿Qué pasa que vos hablás de teleideología? Yo creo que hay que reconocer que todos tenemos ideología. La persona que diga que no tiene ideología es porque o está muerta o está descerebrada. O los partidos políticos que dicen, no, nosotros somos ideología abierta. Mentira. Lo que pasa es que después se van cambiando de camiseta como mi hermana cambia de novio. Que él lo hizo hasta antes de casarse. Ahora creo que ya está teniendo una vida digna del pastor Casluna que la bendice cada noche. Pero, espero que no la bendiga directamente en su cuarto, pero la bendice con felicidad y alegría. Ahí veo que en dos discursos. Sos una persona de izquierda. Tengo ideas de cómo entiendo el mundo, tengo principios y también soy una buena técnica. Así que ahí... ¿Podés cambiar? Cuando decís soy una buena técnica dentro de lo pragmático, podés saltar de un lado al otro de acuerdo a los objetivos. Digamos, sí me someto, sí estoy abierta a la discusión de ideas y a la evidencia. Pero la tuya va desde una corriente de izquierda. ¿Te da miedo decirlo? Yo soy de centro izquierda. Yo soy de izquierda. Izquierda directamente. Feminista. Como no lo decías por ahí. ¿Qué pensás cuando dicen que quería que tirara la palabra justo feminista? Cuando te encontrás con gente que habla que hoy las mujeres no son feministas sino feminazis, explota la bomba, ¿no? Sí, pues es una forma, es un mecanismo de defensa del machismo. ¿No considerás que las feministas son muy machistas, ¿no? Lo que pasa es que sí hay toda una idea de que las feministas son el machismo desde las mujeres. Exactamente. Digamos al revés, ¿eh? Pero esta es una idea equivocada porque el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres y relaciones de poder equitativas. No poner a las mujeres por encima de los hombres. ¿Relaciones de poder? ¿En tu cocina entra tu esposo francés? No. No entra. Ahí está, te das cuenta. La libertad tiene un límite. El umbral de la cocina. No entra nunca tu esposo. No le gusta. Te casaste con un francés. Los franceses son libertinaje absoluto, ¿no? ¿Cómo? No, es cierto. Tenés que buscar películas. A mí me encantan las películas francesas porque tienen mucha carga psicológica, ¿no? Y dentro de esa carga psicológica se habla de una sociedad libre para ellos, libertina para algunos, para el resto. Creo que están basados en la libertad y se pueden malinterpretar. Y la imagen de la libertad es una chica con medio pecho afuera. Desde ahí vamos largando. Me encanta, ¿no? La marcellesa, ahí está, y la chica, y la... Ariel. Sí, Ariel. Es libre y me deja ser libre. Me gusta eso de nuestra relación. Creo que yo podría decir que soy feminista, pero también hasta cierto punto... La miraste a Lucrecia, como explicándole a ella. No, no, no. Me gusta tener mi lado femenino en el matrimonio. Creo que también hay roles del hombre. ¿Cuál sería ese rol? Mi marido para nada es macho. No digas que no son machos, sino se va a malinterpretar. El machismo en general está enfocado tal vez a las culturas más latinoamericanas, pero sí me gusta tener el rol de mujer. Soy una mujer que he trabajado, he luchado por estar en posiciones, porque normalmente los chefs famosos o los que llegan a puestos altos son hombres. Son hombres. Y lo primero que me hicieron cuando llegué a una cocina fue levantar esa caja de manzanas y la pones aquí encima y la pelas. Para ver si te la pones. Sí, aparte mido un metro y medio. ¿Cuánto es? Pequina. Como de petit, petit, petit chef. Entonces, sí, me ha costado. Tengo muchísimo carácter y me ha costado sobrevivir en un mundo que está dominado por hombres. El mundo de la cocina es así. El mundo de los mejores... Perdón. Los chefs más famosos, claro, si digo los mejores chefs me va a tirar directamente con un cuchillo, ¿no? Los chefs más famosos, ¿cómo? Por lo general son hombres. ¿No te gusta contestar las críticas? ¿Tenés gente que te ataca? ¡Qué gordito! Constantemente. Vos podés llamar a algunos trolls, pero que pueden ser de NetCenter, pero después al tipo con cara, Rodrigo Polo se hizo presente. Rodrigo Polo debe estar viendo este programa con bronca. Así que me dicen, a mí no me invitan, a mí no me invitan, me invitaron a ti. Soy dispuesta a entrar en discusiones con personas que puedan tener críticas y opiniones diferentes. Pero con personas que mienten, inventan y difaman, no gracias. ¡Figuero! ¡Jurísimo! Venga, Fabiola, para acá, que vamos a jugar. ¿Tiene Cash, Luna, Messi o el Diablo? No sabemos quién es quién, pero... No sabes si es un castigo o en realidad es una bendición darte la comida que más preferís, pero va a ser la única para toda tu vida. ¿Ok? ¿Solo eso? Solamente eso. Te voy a dar las opciones para que vas atachando y al último va a quedar la que sí preferís, ¿eh? Tenemos frijoles y tortillas, caldo de res y tamales. ¿Cuál descartamos? Tamales. Preferís, tamales. ¿Por qué no te gustan los tamales? No, no, es que no me gustan, pero prefiero los otros. Se viene acá la definición. Lo único que vas a comer el resto de tu vida, ¿eh? Y si no, no lo probás más. No vas a probar nunca más tamales. Para Navidad no hay tamales para vos, ¿eh? ¿Con qué te quedas? ¿Caldo de res o con frijoles? ¿Cuál tacho? ¿Qué no? Caldo de res. Caldo de res te queda y ganaron, ¿eh? Ganaron los frijoles. Vení, Lucrecia, para acá. Nos vamos a una isla desierta, ¿ok? Esto es hermoso. Nos vamos a una isla desierta y solo podés llevar una cosa. No vas a llevar nada más. El capital de Marx. O la Biblia, a ver si no, ya me lo sé de memoria. Un cepillo de dientes sin pasta, ¿eh? El cepillo de dientes, nada más. O una foto de Rodrigo Polo para romperla, pegarle, ¿viste? Para hacer una especie de catarse. Empiezo a descartar. ¿Qué tacho? Que no llevarías. La foto. ¿No llevarías a Rodrigo Polo? No, Ariel. ¿No te da en un momento de crisis? ¿Estás en una isla desierta odiando a todos? ¿Tener a alguien a quien pegarle? Podría ser la foto de Rodrigo. No. Solo pasé a morse. ¿Capital de Marx o cepillo de dientes? El capital de Marx. No llevarías. Yo creía, por lo menos para leer, ¿viste? Qué grande, son 700 páginas, ¿eh? Un montón. ¿Te quedás entonces con el cepillo de dientes? No, pero la salud es bien. ¿Qué lindo? ¿Ves? ¿Ves? Ok, no me arrepiento de haber perdido el tiempo.